Yo te amo por la paz que tú me das De tu mano recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias, siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Por lo que hiciste allí Que dice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande y aquel sacrificio No son los panes, no son los peces Lo que me motivan para que así me exprese Tú lo sabes todo Conoces mi intención Y que lo hago de corazón, son, son Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Por ti mi vida está llena Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Y tú eres mi bendición De la A la Z De la A la Z Te llamo, te sigo Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias, siempre eres igual Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que dice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande Y aquel sacrificio No son los panes No son los peces Lo que me motivan Para que así me exprese Tú lo sabes todo Conoces mi intención Y que lo hago de corazón Son, son Es necesario Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Hey, dile a la Z Alex Urro Porque